Paseo en yate, vamos a experimentarlo, dos horas por el muelle de Cartagena. Este paseo lo puedes hacer en yate privado o en paseo comunitario. Nosotros elegimos privado. Este parche en privado te cuesta entre 250 mil pesos a un millón de pesos, depende del plan como tú lo elijas. Pero recuerda que también lo puedes hacer en grupos comunitarios, los cuales están entre los 40 mil, 60 mil, 80 mil pesos, máximo 120 mil. La ventaja en privado es que las tomas son maravillosas, recomendado el parche. Recuerda seguirme en YouTube, suscribirte, darle like, comentar y compartir.